Muchas veces pensamos que Dios muéstrame algo, si Dios si tú haces algo Pues que yo lo hago, pero hermanos que más quiere que Dios haga Fue el calvario clavado en la cruz, que más quiere Pusiera lanza allá en su costilla, que más quiere Le golpearon hasta que no podía reconocerle por la vista, que más queremos Si murió en la cruz, derramó la sangre, que más queremos, Dios hace algo Que insulto, perdone pero es un insulto Lo que Dios tiene invertido allá a ganar nosotros por calvario si lo rechazamos Hermanos, es una locura rechazar el evangelio Una locura rechazar a Cristo Dios hizo todo eso para nosotros, para que podamos ser salvos Y si no nos importa a nosotros, entonces siga tu camino Haz lo que te da la gana Sigue allá en tus vicios, en el pecado Disfruten Hay libre albedrío, hermanos Tú puedes hacer lo que tú quieres hacer Por eso tenemos que decidir Si vamos a servir a Dios, sírvale Si Dios es el vicio Si Dios es Baal Si Dios es fornicación Si Dios es droga Si Dios es pornografía Si Dios es andar con mujeres o hombres Si Dios es dinero Pues síguelo, búscalo, que se vayan Vete a hacerlo Decide, eso es lo que dijo el Señor A Judas Iscariota Cuando él le iba a entregar Le dio el pan El acosita de pan Y dijo, Judas Lo que vas a hacer Hazlo rápido Vete, vete a hacerlo Vete a hacerlo Tenemos la idea que Dios siempre está llorando Por favor, por favor, por favor Hermanos, por favor, por favor, por favor Fue en Calvario Eso es el lugar donde Dios nos llamó Donde Dios mostró Que serio Que grave Es el asunto de salvación Si rechazamos la salvación Hermanos No hay otra manera de ser salvo Yo no escribí la Biblia Pero la creo Cristo murió por mis pecados Esa no es cosa ligera Él enseñó en parábolas Para que la gente que no quería entender No quería escuchar la palabra de Dios Pues que pasará aquí Sale por allá Y ellos van a salir Haciendo sus tonterías Como siempre Sin cambio de vida Pero si tiene corazón A conocer Dios Si se pone en serio Con Dios Entonces algo Cambia en el corazón Porque es con el corazón Entendemos las parábolas No con la mente No para justificarnos La única justificación Que tenemos Es el calvario En la sangre derramada de Cristo No hay otra cosa Que nos justifica Es la sangre La sangre La sangre de Cristo Tiene poder No, no reciben ninguna otra cosa La sangre Cuando Cristo fue crucificado Antes que se murió Que dijo Consumado es Ya, ya Consumado es El precio fue pagado Fue su sangre En el nombre de Cristo Permite que en lo físico Su sistema Señor Urina En lo físico Padre Santo Que tú En el nombre de Cristo Sholara Sholara Basandara Kaya Amrisa Y del gota Internalmente Y exteriormente Que en lo físico Internalmente Y exteriormente Y exteriormente Y exteriormente Y extiende El propósito Internalmente Y exteriormente Os Y exteriormente Salta Y exteriormente